Buenos días, miércoles 17 de marzo de 2021, buenos días, venga os quiero dejar por aquí este tema tan bonito de Manolo García, su versión en directo, el tema se llama suave suave y es un tema precioso, precioso. Venga, vamos para afuera, a ver si han venido mis colegas a los gorriones, que se me ha olvidado hoy traerles un poquito de pan, estarán ya harto de churros, ¿a que sí? Venga. Muy bien. Bueno, nada siempre, mismo rollo, todo preparadito y al ataque, ¿vale?